Solicitó ayuda a este medio de comunicación para hacer pública su denuncia en cuanto a presuntas irregularidades que se registran en la institución educativa Cleofe Arevalo del Águila para obtener una vacante, ya que al parecer no todos los padres serán beneficiados. Bueno, señor Dani, de Vía Televisión Noticias, mi molestia va antes de plantear el colegio de la Clefé, el colegio de la Clefé Arevalo del Águila, que muchos están abusando sobre el respeto de los padres de familia, sobre el respeto de las matrículas. ¿Qué irregularidades hay? Bueno, están diciendo que para pagar para los padres nuevos 300 soles para pagar la primera semana del mes de abril, la primera semana del mes de abril, pudiendo atender ahorita la paja, si dicen que no existe la paja, la paja sí existe, existe porque acordate en asamblea, ya, porque muchos no sabemos, no sabemos, con Tepesí, si hay, no, 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 no sabemos con Tepesí a respecto de, algunos salen a favor de uno, algunos salen a contra de uno, es así. Refirió que es asociado en esta institución educativa, sin embargo, no le permiten matricular a su nieto, pidió ayuda a las autoridades para mejorar la calidad de atención por parte del personal que labora en este colegio. Sí, así es señor, hay, incluso yo soy uno de ellos, mi hijo, mi hijito está estudiando aquí en el colegio Clefé Arevalo de Laila, ya, pero qué pasa, de mi hijo, que es un ex alumno de acá, del colegio de plantel Clefé Arevalo de Laila, le están negando prácticamente la vacante, ya, pero qué pasa, él es un ex alumno de acá, y anteriormente vinió en plena matrícula cuando, cuando Tepesí estaban matriculando los padres de familia, los nuevos, estaban presentando solicitud, y su señora vino de mi hijo, vino, vino al plantel, y le dijeron que no hay matrícula, pero qué pasa, qué pasa, yo, en eso, me ha dado, me ha dado, con Tepesí, un tiempo para poder venir yo el día lunes, y he venido, les he hecho la bulla aquí en el colegio, y me dicen que solamente hay tres padres de familia y vacantes aquí en el plantel. Asimismo, hizo un llamado a la UGEL, así como a los representantes del GORESAM, para que puedan apoyar con la implementación de aulas, y poder tener una mayor cobertura, y más niños puedan estudiar en este colegio. Sí, pero eso, con Tepesí, eso depende del gobierno, del gobierno regional, de parte del Estado, que apoyen las autoridades, mejor dicho, para el plantel. Sería importante, ¿no? Sí, muy importante, eso depende que haga su gestión el director del plantel. ¿A qué le pediría, en todo caso, usted a las autoridades del gobierno regional? Bueno, que, que vengan a ver, pues, mejor dicho, que se asuma a ver, mejor dicho, los planteles que están, a ver, algunos colegios están con Tepesí, desastrosos están, mejor dicho, prácticamente están, no sé qué cosas hacen los fondos del Estado, todo ese que manda también el gobierno, no sé qué cosas hacen. Hay un fondo de compensación. Deberían invertir en la estructura. Al igual que este padre de familia, otros llegaron a la institución educativa con la finalidad de obtener una vacante para el año lectivo 2023. Al igual que este padre de familia, otros llegaron a la institución educativa con la finalidad de obtener una vacante